A continuación, rogamos que vengan Costón Cencina y Marisol Barceló, presidentes de la Comparsa de Árabes y presidenta de la Comparsa de Marruecos, para ganarles la medalla a los familiares. A continuación, rogamos que vengan a los familiares y presidentes de la Comparsa de Marruecos, amigos de la Comparsa de Cristiano, Cristóbal Campena Ramírez, José Javier Sala. Antonio Javier López. A continuación, rogamos que vengan a los familiares y presidentes de la Comparsa de Marruecos, Francisco Herrero Cideredo. Amigos de la Comparsa de Árabes y presidentes de la Comparsa de Marruecos, José Andrés Ramírez Giles. Amigos de la Comparsa de Marruecos, Samuel Encina Moró. Antonio Martínez Maestre. Salvador Ochoa Benito. Jorge Soriano Chico. Jorge Soriano Chico. Francisco Javier. Francisco Javier Encina Moró. Francisco Javier Encina Moró. Rubén Rey Conejero. Rubén Rey Conejero.